Mi gente, y es que un joven perdió la vida la madrugada de este miércoles tras dar paz respiratorio por el uso excesivo de la juca. El fallecido respondía al nombre de Albert Coca Rodríguez, de 20 años de edad, residente en Gualey. Coca murió en un centro médico de Santo Domingo, donde fue ingresado tras caer en estado agónico por presentar problemas respiratorios, presuntamente por el uso excesivo de la juca. Esta información la confirmaron varias personas muy cercanas a mi gente, a la familia. La juca se ha convertido en una adicción para nuestros jóvenes, quienes sin importar su edad, consumen los cigarros electrónicos y sus diferentes denominaciones, causándole un daño letal a su salud. Así es, paz a su alma y conformidad a sus familiares. Es todo por el momento, mantente en sintonía, activa la campanita de notificaciones, comenta, suscríbete y deja tu like.